¿Qué volá, mi gente? ¿Qué volá, mi gente? ¿Estás listo para enterarte de las noticias de la farándula de Cuba? Hoy te traigo un video brutal, brutal, brutal. Así que prepara tu milondo, tu pan con aceite, la Coca-Cola, las rositas de maíz, la pisita extra, porque hoy no te vas hasta el final del video, ¿ok? ¡Dale! ¿Tú no me crees? ¿Qué volá, mi gente? ¿Qué volá, mi gente? Por aquí nuevamente Urbano, Yuri DJ, trayéndote como siempre las noticias de la farándula de Cuba, que yo sé que esto a ti mucho que te gusta. Vamos a comenzar el día de hoy con las promociones de los artistas, y esta vez estamos hablando del mismísimo Bonko Quiñongo, el cual estará próximamente por New Jersey, junto a Jersey Promotion. ¡Ah! ¿Tú no me crees? Tranquilo, exclusiva de Urbano, Yuri DJ. ¡Ahí te va! ¡Dale! Bueno, señores, atención a toda mi gente del área de New Jersey. Este sábado nos vamos a presentar con Víctor Jersey ahí, con Jersey Promotion. Vamos a estarnos presentando en bandolera. Así que mi gente de Nueva York, mi gente de New Jersey, ¿para dónde nos vamos? New York. Vamos a estar en New York. ¿Para dónde nos vamos el fin de semana que viene? New York. Anda, porque vamos a estar en New Jersey, en bandolera. ¡Dale, Víctor Jersey! ¡New Jersey! ¡Dale! Ya lo escuchaste, ya lo escuchaste. Palabras textuales del mismísimo Bonko Quiñongo. Así que ya sabes dónde vas a poder disfrutar de lo lindo. ¿Ok? Vamos con lo siguiente, que esta vez estamos hablando del mismísimo Michel Bouty, el cual puso en sus historias de Instagram esto que te traigo aquí. Que dice, no hay mejor batalla ganada que la que compites contigo mismo. Yo soy mi gran adversario. Pero, no termino ahí, porque puso esto que te traigo aquí. Que dice, lo que están viendo es solo el comercial de la clase de película que tengo. Atentamente, el que inventó el cuento. Dime tú, ¿qué crees de esto? Dime tú, ¿qué crees de esto? Y déjamelo dicho en los comentarios de este video. ¿Ok? Vamos con lo siguiente, que esta vez estamos hablando del mismísimo Químico, es el cual, en una directa que hizo hoy en la tarde, la cual de repente hizo ¡ZUA! Y se paró. Fuimos a buscarla y no la encontramos. Y tanta fue la molestia del Químico que puso en sus historias de Instagram esto que te traigo aquí. ¿Qué dice? Me tumbaron la directa. Sabían que se está poniendo bueno. Tommy Fanáticos, los espero el 27 de mayo, mi nuevo álbum. Ahora, ¿quién le habrá tumbado la directa al Químico? ¿Tú crees que haya sido...? ¿Tú crees? Nah. ¿Tú crees? Dime tú, ¿qué crees de esto? Y déjalo dicho en los comentarios de este video. ¿Ok? Vamos a que lo siguiente que esta vez estamos hablando del mismísimo Tiger, el cual le envió un mensajito muy sutil al Sander en Otáola. ¿Ah? ¿Tú no me crees? Tranquilo, exclusiva de Urbano Yuri DJ. Esto, hoy se pone bueno, 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 bueno. ¿Ok? ¡Dale! Por fin a ver, por fin a ver, Como te peinas, te hace papelito. Tú me, tú me descargas. Ahora se huele a música, pero yo soy policía. ¡Ja, ja, ja, ja! A mí, que soy tremendo perro delincuente. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tú te tienes una gracia. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Fíjate que estoy dandole a la LL, eso es una hora. Llevo dentro de mi coño el cerebro. Espérate, porque esto, esto me motiva a pensar. Yo te descargo con pinga, me guardo con cola de un sitio para otro es policía. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Si mi vieja, si mi vieja estuviera aquí, me dijera, papi, él lo que tiene son sentimientos de contrato. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, yo sé, un contraste de pinga que tú dices, me estoy chiquito, me finge bueno o es malo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? No sé, uno está diciendo ahí a Cere, pero bueno, yo lo veo bueno y me están diciendo que es malo, ¿sí? Y yo no tengo decisión propia. Déjame decirle dos cosas para no quedarse mal conmigo mismo. ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, pero como que no. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo descargo con pinga. Nada, tú partiste el bate, mi rey. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo descargo con pinga. ¿Ah, ja, ja? Me guarda tu música con cojones a votar el policía. ¡Ja, ja, ja, ja! La bestia esta la de ella a ti que pingas. ¡Ay, que se lo quiera coger a pecho! ¡Ja, ja, ja, ja! Hermano, tú, en tu, en tu, en tu opinión hay deseos reprimidos, sentimientos encontrados. ¡Ja, ja, ja, ja! No sé si tú me entiendes, mi rey. No, me quedé. Ya, hermano, hoy fuiste tú el día. Ya yo venía con el día. En mis cosas, pero, ¿verdad? Y tú me has alegrado a mí el día. Cada vez que eso tira uno para acá. Tira uno para acá que yo te la voy a coger con tremendo perro cariño. ¡Ja, ja, ja, ja! Sentimientos encontrados. ¿Ya lo escuchaste? ¡Ya lo escuchaste! Palabras textuales del mismísimo Tiger, pero, yo digo que esto se va a poner súper que recontra que interesante en los próximos días. Así que, dime tú qué crees de esto. Dime tú qué crees de esto y déjamelo dicho en los comentarios de este video, ¿ok? Vamos con lo siguiente que esta vez estamos hablando de Molano, el cual puso en sus historias de Instagram esto que te traigo aquí. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, mientras tanto, él dice, Escuadrón, RIP, un pomito de compota. Dice, Nunca pensé que te pusieras en ese escándalo con lo calmado que siempre te he visto. Pero como los coristas no viajan, tú mueres aquí, Molano, Music, Hashtag, Reunión de Padre. Pero, resultó que hubo una respuesta de parte del enano de Cuba que puso en sus historias de Instagram esto que te traigo aquí. que dice, Molano Oficial, no hables más y tira. No tengas miedo, esto es un deporte. Demuestra tu valía y no te escondas más. Es, es el portero de la cueva. Y por aquí, tú no pasas y búscate un tanque de guerra que ando con el Rafosón de Bit. comisión enterradora. Llama más gerente ahí. Tú eres el garangado de la cueva. Yo a ti no te conozco. Yo soy la verdadera Tiza Molano Music. Hashtag Reunión de Padres. Dime tú qué crees de esto. Dime tú qué crees de esto y déjamelo dicho en los comentarios de este video. Porque el Micha envió fuego a Silvito el libre, pero no directamente, simplemente en metáforas y hablando de lo que la razón por la que hizo su tiradera. O la respuesta, porque ya todo el mundo sabe que estuvo grabada antes de que saliera la de Silvito el libre. Y esto fue lo que dijo. Exclusiva de Urbano Yuri DJ. Allá va eso. Dale. Buenos días. Buenos días, mi gente. Estamos altivos. Tranquilos. Vamos a información. Para la gente de Europa ya tenemos la bici en el bolsillo ya. Salimos para Europa el día primero ya arranca el primer concierto. Así que todo mundo pendiente. También nos estamos viendo el día 27. El día 27 nos estamos viendo en Kentucky. El día 27 nos estamos viendo en Kentucky. Para toda la gente de Kentucky nos vemos el 27 en Kentucky. Tengo que salir a pasear. Hace años, güey. año de año que no tú sabes que no estaba ahí en esto. Pero no tengo que sacar a pasear el niño. Tengo que sacar a pasear el niño. Y nada. Los que me conocen a mí saben. A mí es más difícil y no es cuento. Se me hace más difícil hacer una canción que montar más arriba una pista de hip hop y decir cuatro cosas. Al final todo el mundo rima. ¿Entiendes? No tienen más flow que otros. Otros tienen más ¿cómo es que se dice? Más otros tienen más escuela que otros. Otros tienen más pero rimar por rimar riman a todo el mundo. Hay que simplemente rimar. A mí se me hace fácil. Se me hace fácil. Te lo juro por Dios. A mí se me hace fácil. Y ya lo demostré a uno tirado ya en los carnavales. Estamos aquí. Estamos aquí. Esto siempre lo evité pero la gente sabe que pasó y pasó. Y ya. Dios sabe por qué hace las cosas. Estamos aquí. Y recuerden para un negro como yo de reparte eléctrico detrás de la secundaria que tiene noveno grado ampujones se le hace más fácil rimar y decir verdades que hacer una canción de reggaetón a no sé a imaginaria o hacer una canción de amor imaginaria. ¿Me entiendes? Todo, todo es verdad lo que es verdad. Últimamente están saliendo todos, todos están saliendo a relucir. Tengo 30 envidiosos y 40 retractores y 700 haters pero tengo millones y millones de gente que me quieren y gente que me respetan y gente que que saben que voy a decir de verdad. Ok. Bendición para todos los míos que sé que están súper contentos de ver a a mi chaval de nuevo en escena pero muchos me criticaban. Me decían oye ya lo tuyo es ahí a su cita de amor y lo tuyo es ya una cosa suavecita bueno ahí tienen ahí tienen pero de verdad de verdad se están dejando ver gracias a todo eso que andan por ahí andan por la herva escondido que uno que otro día yo pensé que eran otra cosa yo les di tú sabes les di de lo poquito que me toca a mí ok así que damos al tío damos al tío y los que me conocen saben que no tengo que hablar tanto ya salir a decirle buenos días y a decirle que nos vemos en Europa a partir del día primero voy a estar por Europa vamos a a seguir trabajando yo es momento de demostrar por qué estamos aquí por qué llevo 20 años aquí por qué tengo tantos enemiguitos ocultos y estamos listos estamos listos siempre lo evité siempre lo evité yo nunca quise que me vieran nunca que se me vieran siempre quise pasar por el albertío porque cuando tú pasas por el albertío dura más en la fiesta ¿me entiendes? ahora le damos los ojos arriba el micha el micha se pone pinga ah el nero la hecha eso no quería eso no quería eso no quería yo no me gusta ser el número uno ni nada eso ni el dos ni nada me gusta estar ahí yo simplemente me conformo con estar ahí no sé ustedes me entienden y nada estamos altidos ok y nada voy a seguir por abajo del agua a cada rato nomás me voy a asomar para dejar a cualquiera tirado en los carnavales cuídense mucho y estamos altidos ok ya lo escuchaste ya lo escuchaste palabras textuales del mismísimo micha ahora dime tú qué crees de esto dime tú qué crees de esto y déjamelo dicho en los comentarios de este video ok vamos con lo siguiente que esta vez estamos hablando del mismísimo yuca el cual le abrió fuego pero literalmente diciendo así mismo mira fuego go alensander otahola y intentando abrirle los ojos a muchos de sus seguidores y esto fue lo que dijo el mismísimo yuca exclusiva de urbano yuri dj allá va eso dale cada vez que me levanto es comiendo política cada vez que yo no puedo ver una entrevista no puedo ya ya uno no puede ver nada de su gente de la gente cubana porque todo es política y apolítica y que si los artistas que si la política que si la política ya me tienen hasta los cojones con la política otra ola no que si vayan para metí un pase que si un avión privado cuando haga un avión privado tú quién tú eres para ir a un avión privado a Cuba compadre déjate de descargar lo que tú tienes que hacer que tú eres ciudadano americano es sacar un pasaje y pararte ahí en el aeropuerto de Cuba a lo mejor no te dejan entrar a lo mejor vas preso a que se te caiga el jabón con unos con unos blancones mulatones unos colorzazos esos de los que te gustan a ti unos prietones esos que tosen y los ojos se le botan para afuera esos de esos de esos negrones buenos entonces esos son los que tosen o a lo mejor no dejan entrar pero como no te van a dar entrar entonces tú me entiendes si no te dejan entrar entonces pita ahí con un cartel abajo para atribuir a hacer gritarlo ahí en el aeropuerto igual que unos cuantos que dicen unos que tienen ley de deportación y otros que no se de cosa tremenda molaya ustedes pueden sacar un pasaje para irse ahí en el aeropuerto y decir patria y vida para creer en ustedes hacerle no empujen más otra cosa que vi fue que ustedes cogieron empujaron a los artistas que los artistas dijeran patria y vida hicieran canciones hicieran todo los sofocaron hasta que tuvieron que hablar y entonces ahora los artistas están aquí clavados entonces tienen familias allá no pueden ver a su familia están sufriendo no pueden ver a su familia no pueden ver a nadie por ustedes pero entonces los caretables de ustedes la mayoría no estoy diciendo están yendo para Cuba ahora si muchos de los que estaban ahí modelando porque eso fue un modelaje lo que hicieron ellos si Cuba está en la calle Miami también y todo mucho la mayoría de esa gente están en Cuba ahora gastando las balas el modelaje ese que estaban metiendo ustedes muchos están ahora en Cuba gozando que estos están gozando porque como ahora el dólar subió en Cuba y con 5 mil dólares ya son ricos en Cuba están gozando ¿entiendes? forzaron a los artistas no, porque ustedes son unos descarados pero los primeros descarados son ustedes que están en Cuba ahora y entonces los artistas no pueden ir a Cuba por sus cosas su tragiquismo y todo lo que han metido ustedes ¿entiendes? y Otahola ya estoy dudando si trabaja para ellos o no porque Otahola también están metiendo un veneno de pinga y los que tienen envenenados todos ustedes ciegos como que no quieren ver mientras ustedes se están matando la mayoría de 3 y 4 trabajos para pagar un edificio y los rastreros aguantando tarros como unos locos porque una pila de rastreros no todos apoyando Otahola ¿entiendes? y lo ven en la rastra que es mío y le descargo y le descargo y de pinga ¿entiendes? Otahola está metido en una finca con chivas vacas y puerco con tremenda estilla y ustedes muriéndose de hambre el ser ávila ser el ser ávila vino hace poco ahora nunca ha trabajado en este país y anda por TikTok que lo he visto yo mismo por TikTok que no me lo ha contado nadie que si le llegaron los guanajos negros que si le llegaron los guanajos blancos y ya tienen finca y todo hacer y entonces ustedes matándose aquí entre ustedes mismos y esos políticos están viviendo como le da la gana aquí en Miami ¿entiendes? y entonces este cuidado no le hablen de Otahola Otahola es el primer venenoso fíjate que ahora estoy con Víctor Víctor Jessy tuvo mucha razón tú sabes porque me identifique con Víctor Jessy y lo que digo y le creo ¿entiendes? y mucha gente matándose en Cuba y eso y luego tú y tú rico aquí con tu aire acondicionado en tu finca con tus pollos tus chivas y tus vacas con tu vaca Lola o tu vaca Vesta no sé cómo se llama la vaca esa Lola no me acuerdo cómo se llama la vaca esa cómo tú le pusiste la vaca esa ¿entiendes? y todos ustedes te han sido con la policía está bueno ya seré descaro ya mi hermano está bueno de matarnos nosotros mismos ¿entiendes? que Otahola bailó con los bambán bailó con Marilú con su perra Zaya y su perro vestido blanco y su cosa en la cabeza que pareció un musulmán que en posición musulmana recibió ofrenda masculina bailó con Marilú a seré yo quisiera que tú lo vieras con su carterita tirada para el costado Marilú y tú me vas a decir que en el tiempo Marilú tú no sabías que había un régimen coño tú me vas a decir que en el Marilú era que Fidel Castro cogió y en ese tiempo Fidel Castro todavía no había llevado al puerto cuando tú estabas bailando con Marilú Fidel Castro no había llevado al puerto tú no sabías que había un régimen tú no sabías que había un que el pueblo estaba pasando hambre ¿eh? fuiste once veces a Cuba que lo dijiste por tu misma boca no, las personas tienen derecho a cambiar por eso mismo te digo si las personas tienen derecho a cambiar los artistas tienen derecho a cambiar los hiciste a hablar los hiciste a eso y los siguen fatigando a seré que tú tienes entonces hay que fatigarte a ti también porque tú fuiste once veces a Cuba y bailaste con Marilú a ser con los bambán y gozaste con los bambán y los bambán te mencionaron otra ola de escarro ahí está el billón de tu dice que te mencionaron los bambán a ser gozando tú con los bambán ¿entiendes? y entonces la gente está ciega no, porque tú sabes lo que pasa que la gente quieren buscar un culpable quieren buscar con su dolor quieren buscar un culpable siempre no busquen más culpable que los culpables los tienen ahí mismo en Miami ustedes mismos son los culpables que se están matando ustedes mismos se están acabando ustedes mismos nosotros mismos nos estamos matando y la dictadura gozando con eso ¿entiendes? no, que si el Tiger entró a Cuba y no lo metieron preso que si ellos mismos no meten preso oye, eso es lo que quieren ellos hacer tú sabes por qué ellos no lo meten preso porque se quieren hacer tanto los pillos que no saben no los quieren meter preso para esos mismos para ponerlos en duda ustedes ellos son profesionales creándole intriga a la gente y creando dudas y vicizañas ellos no hicieron eso antes lo hacían ahora cambiaron la estrategia no lo hacen para que ustedes mismos piensen que ellos están trabajando para ellos no déjanlos y cuando ellos vienen para allá ellos mismos se van a matar y ellos mismos su misma gente los van a atacar y los van a apagar y les van a tirar el público para arriba ¿entiendes? está bueno ya que si Otavola que Otavola ahora mismo está seguro en su finca con sus patonas abiertas echándose su TV para rico y mirando sus pollo y su granja por la ventana que la granja esa debe valer una pila de lucas y ustedes muriéndose de hambre y fajados y matándose entre ustedes mismos está bueno ya si los artistas tú sabes por qué no pueden entrar a Cuba y ver a su familia porque son gente reconocida pero la mayoría que dicen no la mayoría que gritó en el modelaje ese que formaron de si Cuba está en la calle Miami también la mayoría que está en Cuba ninguna de esa gente lo conoce nadie ni ninguna cámara lo cogió ni nada por eso pueden entrar a Cuba y vacilar y formar y gastándose su billete con su familia ¿entiendes? son unos dobles morales y unos dobles caras le hice una pregunta hace tiempo y no me la ha contestado y ustedes mismos no se la quieren contestar y si tienen duda de eso busquenlo en Google infórmense si están ignorantes de eso porque su cegue y su goza con Michael Reimer y no se dan cuenta que ustedes mismos son los que están dándole el gozo a ellos busquen desde el 2009 Estados Unidos le he dado 20 millones de dólares a Radio Martí para que cambie la política en Cuba que han hecho con esos 20 millones y ahora incluso ahora Donald Trump antes dice apoyó los 20 millones y lo volvieron a dar desde el 2009 hasta ahora hasta el 2021 sacan la cuenta cuántos millones de dólares son hacer que se hizo ese dinero que se hizo ese dinero ¿dónde está ese dinero? y la dama blanco todavía aguantando palo en Cuba si con menos dinero con menos dinero tumbaron con menos dinero que eso tumbaron la Unión Soviética ¿cómo tú me vas a decir que Cuba en 62 años no ha cambiado? no hay porción como es que no quiere ver ustedes están engañados seres paran ya y a mí si no me echen con que si yo soy comunista vea yo he vivido más años aquí que en Cuba yo vine chamaco para acá a mí no me echen con eso a mí me toca las tres cojones lo que ustedes me digan a mí yo sí vivo en el país entonces quieren yo sí vivo en el país de libertad entonces ustedes mismos quieren obligarla si ustedes dicen digan patria y vida y si no dicen patria y vida entonces lo atacan vamos a tumbarle conciertos vamos a esto vamos a esto eso es comunismo ustedes mismos son los comunistas ustedes mismos ustedes están aplicando lo que le aplicó Fidel a ustedes por qué razón estamos en un país de libertad de expresión el que quiere dice lo que le salga la pinga y ustedes no pueden hacer esa guerra a la gente no ahora no vas a cantar aquí te vamos a cerrar conciertos te vamos a hacer esto te vamos a hacer por qué razón porque quieren que ustedes que digan lo que ustedes quieren lo que ustedes no tienen cojones para hacer esos comunismos se refugian en su dolor que otra gente que otra gente haga lo que ustedes no tienen cojones para hacer ahí está la prueba están en Cuba ahora vacilando una pila de cubanos los aviones están llenos Canadá cuando tú cruzas aquí para Canadá esos aviones van llenos para Cuba no quiero oír una política más que le voy a poner el dedo a todo el mundo que no usan doble moral le voy a poner el dedo a todo el mundo y me importa tres pingas lo que me digan a mí si yo no vivo con la gente a mí nadie me paga los billes le voy a poner un ejemplo sencillo que se lo puse a los otros y se lo vuelvo y se lo repito para que ustedes vean que ustedes están en el país de la libertad y que lo único que viven es a comer y a pingas son ustedes y no se ponen para lo que se tienen que poner para tumbar esto que es una mafia lo que hay ustedes se quedaron en el atraso ustedes se quedaron en Cuba la culpa la tiene pero no va a culpar porque la culpa la tiene la culpa la tiene Babu que los metió en un país de atraso por años y años Cuba todavía sigue en el atraso Cuba se quedó en el tiempo ustedes traen todo eso en la mente no se civilizan a seres pero ustedes quieren implantar ese comunismo aquí ustedes quieren implantar ese régimen aquí de obligar a la gente a caer lo que ustedes quieren y si no dicen patria y vida o si no dicen esto ya se disgustan y vamos a tumbarle conciertos por qué razón ahora quieren hacerle una huelga al Tiger ahí en su concierto ¿por qué? por el venenoso Otahola por el venenoso Otahola que ustedes ustedes son cola no cabeza siguiendo un tipo que no tiene ni moral para hablar un tipo que no tenía los cojones ir al aeropuerto ahí eso de que él dice que iba a un aeropuerto un avión privado eso era muela eso era para quitarse eso fue para desviar desvirtuar las tallas y ya que callarle la boca a ustedes que por qué tú no vas a Cuba y lo haces ahí cogió y metió la muela esa que él sabe que todo el mundo todos los que llevamos años aquí los mongos son los que se creen eso sabemos que eso de avión privado eso es mentira eso no puede ir allí sacar un pasaje como todo el mundo y pararte en el aeropuerto y decir Patria y vida aquí estoy yo aquí estoy yo la que bailó con Marilú así yo sé parate ahí en el aeropuerto yo soy otra loca yo soy otra loca yo soy la mambiza más fuerte acá a Miami si que tú eres una mambiza fuertísima acá a Miami y ponte uña postiza y sal para allá y voy a aruñar a todos los comunistas y de ping y patria y vida y forma lo tuyo para nosotros creer en ti para creer en ti yo me quito el sombrero vaya yo me quito el sombrero yo me quito el sombrero si tú haces eso pero nunca lo vas a hacer porque tú no quieres perder tu finca tú no quieres perder tus vacas tus puercos y tus chivas tú no quieres perder los parizongos que tú metes ahí en tu finca hasta cuando entonces ahora tú le tiras esto a los tipos que están fajados a los tipos que tienen su dolor por dentro a toda esa gente que queda comunista que gritan comunista que gritan todo eso los verdadero comunistas son ustedes que quieren que uno haga lo que a ustedes les da la gana por lo menos yo hago lo que me saca la pinga si yo quiero ir a Cuba mañana a sentarme en la tumba de mi abuela y llevar a mi abuelo ahora en Cuba a un hotel más caro de todo el guin lo hago y quién de ustedes me va a decir a mí que no para su trabajo aquí me parto el lomo a ser a ser ataquen a los millonarios que ustedes busquen en Google los millonarios que diolatran a Fidel y dicen que Fidel es un ídolo ataquen a esos millonarios busquen los millonarios que dicen que Fidel es un ídolo busquenlo busquenlo que el viejo descarado ese es un ídolo busquenlo 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 a ser está bueno mentira de hacer está bueno de mentira de hacer no quiero una mentira más aquí la ley aplica para todo el mundo y quiero que esta directa quede plasmada quiero que Otavola me explique a mí dónde están los 20 millones que en 2009 le están dando a Estados Unidos para que cambie la política en Cuba y no ha cambiado ni pinga por 60 años dónde se ha metido ese dinero en los bolsillos de quién está en ese dinero quién es el que está cogiendo dónde está dónde está llegando ese dinero a manos de quién dónde oye 20 millones en 2009 hasta oye algo está pasando ahí ya sé por qué la buena vida que se han dado y te estoy hablando que los políticos más bajitos son Otavola y el de Ser Ávila si te empiezo a hablar políticos más altos toda esa gente bien buena mira las casas de esa gente bueno ya toda ahora anda por una fin viviendo de ustedes de las mentiras de 60 años y siendo lo mismo amuela y vuelvo y les repito eso que está haciendo Otavola ahora lo vienen haciendo porque la gente dice no porque lo que ha hecho Otavola ahora no lo ha hecho nadie cabero lo que Otavola llevó un tiempo que la tecnología está más avanzada y hay internet en Cuba hay internet aquí y tiene más posibilidad de ser más viral no porque le ha puesto a temblar mentiras no ha puesto a temblar a nadie si ha hecho sus cosas pero es que ya el internet está más viral lo pueden ver antes eso no existía antes cualquier político eso decía algo aquí solo lo veían los comunistas que eran los que controlaban el internet y todo eso el pueblo no podía verlo ahora lo ve todo el mundo pero lo que está haciendo Otavola lo vienen haciendo hace años atrás una pila de gente la misma muela y salir con lata para Miami eso mismo lo vienen haciendo miles de gente Otavola no ha hecho nada distinto que no ha hecho nadie lo que ahora está la posibilidad que son más escuchados por la internet y que hay más viralización estamos en otro es como todo el reggaetón de antes de los 90 no se viralizaba como ahora es lo mismo Otavola no está haciendo nada distinto y son 60 años en la misma muela y ustedes siguen cayendo en la misma mariconada yo vine a dar aquí mi punto de vista y el que le gusta bien y el que no también abran sus ojos caballeros y no acaben más con sus artistas no acaben con ustedes mismos no se acaben con ustedes mismos lo que tienen que hacer es unirse no me den más muela no quiero escuchar más muela denme el resultado a mí no me den más muela que Otavola viene ya Otavola lleva cinco años y no me ha dado ningún resultado Eliezer vino que se da y no me ha dado resultado a mí no me den más muela quiero resultados cuando yo vea resultados yo me he caído la boca ya lo escuchaste ya lo escuchaste palabras textuales del mismísimo yuca ahora dime tú qué crees de esto y déjamelo dicho en los comentarios de este video ok señoras y señores soy Urbano Yuri DJ y como siempre te digo mira suscríbete suscríbete déjame un like un dislike comentario bueno comentario bueno siempre constructivo y vámonos para el chisme que tengo aquí dale vamos que voy contigo para que te enteres de lo que pasó aquí ok como siempre te digo nos fuimos tú no me crees